a ver hoy vengo travieso como un bloque de cobblestone pero pero en este mapa no hay nada de cobblestone, sabes? así que vaya estupidez hombre a ver ni modo, bueno mira podría ser esta, podría ser tal que esto que te quite y que tal Hola, hola amigos, no me veo, no me veo, Cuba No veo nada, pero se me mira el nombre, no, así, 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 son Tim, son Tim, ¿o qué hacen? No, 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 son Tim, ¿qué haces perro? Se cayó, no, pero casi, viste a volar perro, no había cobeltson, men, pensé que estaba vivo, men, empecé a bajar las escaleras bien raro, pero no había cobeltson, Men, es que, es que ya es mala suerte, este mapa en mi vida me había tocado, en mi vida me había tocado, mira, rusho al máximo y ya está, sabes que se acabe rápido esto, que voy a morir, no es como que voy a ganar, a ver, pum pum pum, dame una espada, rápido, no, espada, mira, es que muchas veces no entiendo, te lo juro, te lo juro, me voy al centro, pongo cobeltson y a ver qué pasa, no, a ver, no me tiren, no me tiren, no me tiren, no me tiren, nice, entonces yo hago, tal que, más o menos, eh, si me camuflo, más o menos, mira todo desde aquí, hay uno con la, así, así mejor, no, así mejor, shh, no hagan ruido, se acaba de caer un tipo, esos dos están peleando, y, porque le está pegando con el arco, y gana el del, gana el que le pega con el arco, men, como va a ganar el que le pega con el arco, mira, el vino uno, no hagan ruido, da la respiración, ASMR, popita, caca, popita, what, uy, ya mataron al del arco, menos verdad que todo, eh, vien, yo aquí, yo soy uno con estos bloques, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve, yo ni siquiera muevo el mouse de mente a la aldea, hay alguien al lado, hay alguien al lado, me siento como cuando estés viendo las cámaras de seguridad, Hay alguien al lado Se está quemando Veo a alguien allá atrás No, no quiero dirigir a No, no quiero dirigir a Mejor para atrás, no Aquí enfrente está bien Me pego aquí, así Viene, viene, viene Queda este que viene Y el bobo que se está quemando Casi no me miro, ese murió El otro quemado solo, en serio Ahorita a las 3 Cuento 3 y salgo Está apagando el fuego Estamos enfrente Es que casi no me miro Está rotísimo No, aquí no salen los que están en la partida Veo a su nombre de izquierda Ahí ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama? By Crescent By Crescent Menes que sí ¿Si me voy para atrás? No, yo creo que aquí enfrente sí Está apagando toda la lava Se quiere hacer un portal al neder No sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero ver mi inventario Pero si suelto Está subiendo Ah, para ver si me mira Me moví Me moví No sé cómo acomodarme Así No, más o menos ¿Dónde está? Esos sonidos me dan miedo Ahí está Me está buscándome Ya lo perdí, ¿viste? No No Yo Yo no existo Aquí Ustedes Miran algo ahí Yo miro solo piedra Unos bloques de piedra Y un bloque bebé de piedra Yo no pienso salir Mientras lo digo Izquierda no ve nada Digo Pero usted es derecha A mi izquierda Sí Tengo miedo Tengo que salir En cualquier segundo O dejo que él me descubra Es buena duda Es que no sé dónde está Eso es lo que me pone nervioso No sé a ver dónde está ¿Y si me pongo ahí? ¿Si me pongo en su puente? ¿Si me pongo en su... Es que no sé dónde está? Ah, ya está, ya está Venga, ve, 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 ve Así, así, así Así, así, así Ya tengo ni idea, tengo ni idea Así Quítate el bloque de la mano Listo Espera, espera, espera No No ¿Cómo? Se cayó ¿Se cayó? Es que esto es una broma Ay, me están jugando una especie de broma ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Mira, yo agarro armadura por si me vienen Te vienen a contar cositas malas Manda a todos a hablar Copy Ya no la canto por el copy A ver Entonces Haces tal cual Pum 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 Y haces Pum 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 y así, ese tipo me quiere venir en serio, meh no molestes, tú vas a tener que matar ocultate ven como no me mire me voy a morir de risa es que era una Alex, era una Alex, men, 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 es que lo tenía que intentar a lo mejor alguien así, perdido, que, ay, desapareció, lo tenía que intentar, la tenía que hacer sinceramente, si no lo hacía explotaba ya, no está rush hoy, listo o me oculto ahí en el centro de uña, a ver, pues inicia, sí mira aquí hay algo de cobblestone pero, vaya caca no, rush, ver si rush o, o simplemente me hago tonto por ahí, sabes, hay otro cofre? sí, porque ocupo más cobblestone, nice debo ser el primero en llegar al centro, con bastante tiempo diferenciado ante los demás nadie me está viendo, ustedes lo tienen en sus cofres, ustedes lo tienen en sus cofres si sacala cobblestone, sacala cobblestone, no, no, no mira, es que también No, me quedé sin uno de cobblestone, en serio ¿cómo me miro menos? ¿así, no? ¿así? ¿y así? ¿o así? si, yo creo que si mira, alguien se está construyendo por detrás ¿quién al lado? ¿tengo alguien aquí? tengo a sadman, sadman hey, hay, hey, h-hey, hey, hey ssss, shs, hey ssss, shs, shs ¿satman, s东án, hey, ey, shs ssss, ssss, ssss ¡No! Adios ¡Buoy!